Bienvenidos al Devocional Aguas Vivas. Hoy estaremos compartiendo en el libro de 1 Corintios 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravilloso saber que la palabra de Dios para nosotros es poder! ¿Para quién es nosotros? Para los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Porque mientras estemos apartados de Dios, todo lo que podamos escuchar del Salvador, a veces para hacer a locura. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene cegada nuestra mente y nuestro entendimiento. Así que te reto a que puedas entender y tener el poder de Dios a través de su palabra.